La pseudogota es una enfermedad reumática que provoca inflamación en las articulaciones, similar a la gota, pero con diferencias importantes en su origen y tratamiento. La causa de la pseudogota se debe a la acumulación de cristales de pirofosfato de calcio en las articulaciones, en lugar de cristales de urato que se ven en la gota. Este depósito se produce cuando los niveles de pirofosfato de calcio en el líquido sinovial son anormales, lo que puede ocurrir con el envejecimiento o ciertas condiciones médicas. Los síntomas de la pseudogota son similares a los de la gota y pueden incluir dolor intenso en las articulaciones, hinchazón, enrojecimiento y rigidez, especialmente en las rodillas, pero también puede afectar las muñecas, los hombros y otras articulaciones. Es común que las crisis de pseudogota sean repentinas y pueden durar varios días, a veces incluso semanas. Este tipo de artritis se presenta con más frecuencia en personas mayores de 60 años, aunque puede ocurrir en personas más jóvenes y en ocasiones es hereditaria. El diagnóstico de la pseudogota se realiza a través de la observación de los síntomas, un examen físico y pruebas de laboratorio. Una de las pruebas más útiles es la aspiración de líquido sinovial de la articulación afectada, que permite observar los cristales bajo un microscopio. Además, pueden requerirse análisis de sangre para descartar otras condiciones y determinar el nivel de calcio y fósforo en el cuerpo. Tratamientos para la pseudogota tienen como objetivo aliviar el dolor y la inflamación. Los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y el naproxeno son comúnmente recetados. En casos más severos, los médicos pueden optar por inyecciones de corticosteroides directamente en la articulación afectada para reducir la inflamación rápidamente. En además, el ajuste en el estilo de vida, incluyendo una adecuada hidratación y ejercicios regulares, puede ser beneficioso para ayudar a prevenir futuros episodios. Es importante destacar que, a diferencia de la gota, no hay un enfoque específico para disminuir los niveles de pirofosfato de calcio en el cuerpo, ya que este es un componente natural que está presente en todas las personas. La pseudogota no siempre es predecible, y sus episodios pueden variar en frecuencia e intensidad. Por lo tanto, un seguimiento regular con un reumatólogo es esencial para manejar la condición. Además, se recomienda a los pacientes llevar un registro de los episodios de dolor y los posibles desencadenantes, ya que esto puede ser útil para identificar patrones y ajustar el tratamiento. También es aconsejable mantener un peso apropiado y adoptar una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, y baja en alimentos procesados, para contribuir a la salud general de las articulaciones. Finalmente, aunque la pseudogota puede ser una afección molesta y dolorosa, con el manejo adecuado y atención médica, muchas personas pueden llevar una vida activa y satisfactoria. Si consideras que puedes estar experimentando síntomas relacionados con la pseudogota, es fundamental que consultes a tu médico para recibir una evaluación y tratamiento adecuados. De esta manera, podrás manejar mejor tu salud y bienestar. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides dejarnos tus comentarios y compartir tus experiencias.